Al santuario del bien saludemos, cada día con gran devoción, con afán y entusiasmo forjemos, alma, cuerpo y también corazón. En septiembre de 1959 nacía la Escuela Bilingüe Interamericana de Cuenca con siete alumnos en la Sala de la Misión Evangélica Luterana. En 1960, con acuerdo número 7A, se emite el permiso de funcionamiento para el primer grado. En 1963 la escuela funcionaría en el local ubicado en la calle Padre Aguirre. 22 de julio de 1966, el ministro de Educación, doctor Luis Monsalve Pozo, autoriza la creación del Colegio Bilingüe Interamericano. 1972, se inauguran los edificios próximos del río Yanuncay en la avenida Fray Vicente Solán. La pregunta es la Gracias por ver el video. 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 Para mí el bilingüe ha sido parte de mi vida. No, pues yo entré recién graduado del colegio en el año 71 a trabajar aquí. Estoy aquí desde hace 20 años trabajando de alguna forma en el campo musical y también en el directorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Primero yo quiero dar gracias a Dios realmente por la oportunidad que me ha dado de venir a trabajar aquí como responsable desde hace muchos años. Gracias. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché. Mi deseo es que el Señor siga bendiciendo al bilingüe para que pueda seguir siendo una entidad cristiana al servicio de la ciudad de Cuenca y de todo el país. Dios busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. En medio de todos los afanes que existen en el mundo en realidad y los deseos y anhelos personales que es buscar el reino de Dios. ¿Cómo aprendemos a buscar el reino de Dios y su justicia? Es un anhelo que esto puede calar en todas las generaciones que vienen tras de nosotros. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Y yo soy convencido de que bilingüe es obra del Señor. Los misioneros no vinieron por fundar una escuela, pero por la necesidad de expandir el evangelio a través de este medio llegó. Bilingüe, bien pensado, que Dios proteja, que Dios guíe, que Dios guarde y que siga germinando. Nuestra institución trata de volver a los principios, no hablo tradicionales, porque así lo piensan, sino trascendentales. Es decir, que han estado siempre modelando una cultura decente y una cultura que tiene esperanza. Entonces les animo a los padres que sepan que aquí tienen una institución con un amplio pensamiento y deseo de servir y compartirles y darles lo mejor. Los primeros que pusieron la piedra del bilingüismo. Y ahí arranca el bilingüismo bajo el concepto de educación cristiana. Quisiéramos dejar eso que hemos sembrado, que han sembrado igual con nosotros los misioneros, podamos dejar a los que nos van a suceder a nosotros como testimonio de la obra que se ha hecho aquí y que ellos continúen, que ellos van a continuar con la misma obra y con los mismos pensamientos y con los mismos, y con los dones que les dé a cada uno de ellos salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!